las tres mejores playas de italia italia es un país que tiene una gran variedad de playas desde las más tranquilas y familiares hasta las más salvajes y espectaculares en este vídeo te vamos a mostrar las tres mejores playas de italia estas son playas que destacan por su belleza natural su agua cristalina su arena blanca y su entorno único número 1 playa de los conejos la primera playa que te voy a enseñar es la playa de los conejos en la isla de lampedusa sicilia esta playa es una de las más famosas y espectaculares de italia y no es para menos su arena blanca y fina y su agua turquesa cristalina y su entorno natural y protegido la convierten en un lugar único y mágico la playa debe su nombre a los conejos que antiguamente habitaban la zona y que hoy en día se han sustituido por tortugas marinas que eligen este lugar para desovar la playa es accesible por mar o por tierra a través de un sendero que baja desde un acantilado te recomiendo que vayas temprano porque el espacio es limitado y se llena pronto y no olvides llevar tu equipo de snorkel porque el fondo marino es una maravilla número 2 pelosa la segunda playa que te quiero presentar es la pelosa en instintino cerdeña esta playa es otra de las joyas del mediterráneo y una de las más fotografías de italia la playa está rodeada de vegetación mediterránea y tiene como telón de fondo la imponente torre de la pelosa una fortificación del siglo 16 que se alza sobre un islote la playa es ideal para relajarse tomar el sol y disfrutar de las vistas eso sí ten en cuenta que es una playa muy popular y que en verano puede estar muy concurrida te aconsejo que reserves tu plaza de aparcamiento con antelación y que respete las normas de protección ambiental número 3 cala rosa la tercera y última playa que te voy a mostrar es cala rosa en la isla de favignana sicilia esta playa es una de las más bonitas y originales de italia y te sorprenderá por su forma y su color se trata de una cala de roca calcarea que forma una especie de antiteatro natural con escalones y terrazas que se asoman al mar el contraste entre el blanco de la roca el verde de la vegetación y el azul del agua es impresionante la playa es perfecta para los amantes de la naturaleza el buceo y la historia ya que en sus alrededores se pueden encontrar restos de antiguas canteras y cuevas la playa es accesible por mar o por tierra pero ten en cuenta que el camino es un poco difícil y que no hay servicios ni sombras te recomiendo que lleves calzado adecuado agua y protección solar estas son las tres mejores playas de italia según mi criterio y el de muchos viajeros que te han parecido te gustaría visitar alguna de ellas conoces otras playas que merezcan estar en este ranking déjame tu comentario y comparte tu opinión me encantaría saber lo que piensas y si te ha gustado este vídeo no olvides darle un like y suscribirte al canal para más contenido interesante y hasta la próxima